¿Qué es el campeonato de la última fecha? ¿Qué es el campeonato de la última fecha? Tiene una gran trayectoria en el fútbol y por más que no jueguen habitualmente, saben qué hacer en los partidos. Así que lo único que nos falta a veces a los que no jugamos es un poco de ritmo jugolístico. Después la experiencia a veces puede suplir cualquier tipo de situación o de jugada dentro de un partido tomando una decisión. Después veremos de aquí hasta el viernes a quiénes son los compañeros que nos va a tocar jugar. Después veremos qué cosas tenemos que ajustar, sobre todo en el tema del conocimiento. Porque como decía vos, no son los que habitualmente juegan. Son jugadores que tienen una gran trayectoria y pueden jugar tranquilamente.